¡Niñas! Hoy toca preparar un rico mondongo. Me recomendaron que lo lavara con un chorrito de vinagre o jugo de limón. Después de esto lo corté en trocitos pequeños y lo puse a hervir con suficiente agua, sal, laurel, trozos de cebolla, ajo y orégano. Me preparé un cafecito en lo que esto se ablandaba. Lo puedes poner en la olla express para que sea mucho más rápido. Y procedí a pelar y cortar en trocitos pequeños mis papas porque lo voy a acompañar con papas. También lo puedes acompañar con garbanzo. En este caso yo no tenía y por eso decidí irme por la papa. Ya que las tenía bien cortaditas, las reservé y pasé con mis chiles guajillos. Los desvené, los enjuagué, los puse a remojar. Después los pasas a la licuadora con dos tomates, un trocito de cebolla y ajo también. Esto le da un sabor, le da el mero mero toque al caldo. Ya que tengas bien licuado los chiles con tu tomate, lo pasas con el colador, vacías tus papas y dejas a que siga hirviendo. Sazonas nuevamente con sal y así queda.